Bueno, empieza un nuevo día. Hoy es lunes 30 de mayo, si no me equivoco. Será las 7 y media por ahí, está amaneciendo. Voy a tirar la basura. Ahí tenemos la basura. Esta va a ser la rutina diaria. Ahí vemos cómo amanece. Y aquí seguimos en Calayondal, ese es el Blue Merlin. Y aquí tenemos el fondeo donde estamos. Por ahí están, el azul entero es el en el que yo estoy, el mío. Y bueno, aquí vamos poquito a poco con el motor. Este es el embarcadero. Es el agua que esté transparente. Qué lindo. Este es el embarcadero del Blue Merlin. Mira qué espectáculo. Cómo se ve el fondo, parece que no hay agua. Ahí vemos el fondeo. Con megayates, muchos veleros. Ahí está el nuestro. Y bueno, este es el Blue Merlin. Vamos a ver. Claro, son las 8 de la mañana. Obviamente está cerrado, pero esto de día se pone con mucho ambiente. Aquí a las camitas se ponen unas sabanitas, toallitas, las sombrillitas y todo lleno de gente linda, gente linda. La playa es bien fea. De hecho no hay playa. Son rocas. Y por lo visto el Blue Merlin es uno de los de moda, uno de los mejorcitos. Bueno, el día de hoy hemos estado, me he puesto a investigar para conocer el barco, para reparar unas cositas y en los barcos siempre hay que hacer mil cosas. Entonces, ¿en qué estado hoy? Pues empecé por el baño este, por este váter, ¿vale? Que tenemos aquí un tanque de aguas negras, que lo que hace es, cuando nosotros usamos el váter, ¿vale? Bombeamos para sacar lo que hayamos echado aquí. Entonces esos desechos van a este tanque. Aquí están los residuos. Entonces, aquí tenemos esta tubería, que es lo que lo vacía. Y tenemos aquí una máquina, que es una maceradora, que tritura básicamente todo lo que tenemos acá. Entonces, este tubito, por ahí es donde salen ya las cosas trituradas, cuando le doy a este botón. Ok, pues ya está reparado. Esto ya está reparado. Ahora os voy a enseñar cómo me lo encontré. Ese tubo es ese, que si le doy al almacenador, vamos a ver qué pasa. Va a la sentina del barco. Los barcos, es gracioso porque cuando te piensas que lo tienes todo ordenado y ya tienes todo en su sitio y tu mente está ahí, ay, qué bien, tengo todo bien, pues de repente aparece la guerra y debajo, ya lo enseñaré algún día, debajo de todos los sofás, lo que encontramos son compartimentos donde hay guardadas un montón de cosas. Entonces, pues es lo que tiene, que en un momento necesita una herramienta y tiene que desmontar medio barco. También, bueno, todo, ya veréis, bueno, con qué más, muchos frentes a la vez se nos han abierto esta mañana. Ahora os voy a enseñar el depósito de gasoil del barco, del motor, pues el aforador tiene pérdidas y este barco tiene dos depósitos. Tiene este depósito que aquí tiene el aforador, ¿vale? Que es el que nos marca si el tanque, bueno, nos marca la medida del tanque, si está lleno, por la mitad o vacío. Pero tenemos aquí detrás, tenemos otro tanque. Entonces, cuando el tanque está lleno de gasoil, pues obviamente por presión, por la gravedad, baja a este. Pero por el aforador teníamos pérdidas. Entonces, estábamos constantemente perdiendo por ahí gasoil. Que, por cierto, la sentira, pues tiene gasoil. Entonces, estoy intentando sellarlo para que ya no tengamos pérdidas. Bueno, seguimos de reparaciones. No hemos parado todos los días. Ahora estoy liado con las luces de navegación. Con las luces que funcionan solo en este ybor. Y no funciona a vavor. Entonces, estoy viendo. Y si le llega con el tester, vemos que le está llegando la electricidad. Pero la bombilla no funciona. Entonces, puede ser la bombilla. Vamos a ver. Bueno, le cambié la bombilla. Y seguía sin funcionar. Y yo, ¿será que las dos están fundidas? Le puse la bombilla de estribo. Porque sí estaba funcionando. Y no funcionaba. Entonces, bueno. Esta chapita es la que conecta con la bombilla. Y está como sulfatado y oxidado. Entonces, lo he lijado un poquito. A ver si ahora hace buen contacto. ¿Cuánto vale que ese niño esté jugando con esta tablita de surf? Se cayó. Tiene. Bueno, ese es su barco. Tiene allí dos personas en la popa pendiente de él. Y en la ranchita tiene otro. O sea, tres sueldos para que el niño haga surf. Claro que un poco de frisorio. Y uno o tres sueldos al lado de ese barco. Pero qué bestia. El mundo está regularmente repartido, ¿verdad? Bueno, pues ya termina el día de hoy. Por lo menos laboralmente. No hemos tenido salida. Pero, bueno, lo que habéis visto en el vídeo. Que hemos estado trabajando. Y ya hoy me he duchado con dos litros de agua. Y ahora voy a cenar un picadillo de atún. Que se me antojó un picadillo de atún. Y ahora me haré algo más. Hasta mañana. Y ahora me haré algo más.